Hola a todos y bienvenidos a este tercer vídeo de la serie de introducción a Blender 2.80 en el que vamos a hablar del nuevo menú de favoritos rápidos o Quick Favorite Menus que es un menú nuevo que no existía anteriormente yo creo que un poco reemplaza el menú que lanzábamos con la tecla W en versiones anteriores que nos mostraba el menú de especiales y nos mostraba una serie de opciones muchas de las cuales creo que mucha gente no utilizaba muy a menudo entonces ahora podemos crearnos nuestro propio menú de especiales ahí lo lanzamos con la tecla Q de Quick Favorite entonces si pulsamos Q nos sale este nuevo menú pero no tiene nada, por defecto está vacío porque tenemos que añadir las opciones que queremos que salgan ¿Cómo añadimos opciones? Vamos a añadir varias opciones aquí entonces podemos añadir una serie de cosas, no todas, luego hablaré de esto pero por ahora vamos a hacer por ejemplo añadir un cubo y nos ponemos encima de la opción, pulsamos botón derecho del ratón y añadir a Quick Favorites ¿vale? Vamos a añadir alguna opción más podemos añadir menús desplegables entonces por ejemplo este menú de Excel lo podemos añadir pero hay que tener cuidado, veis que ahora no me deja aunque estoy pulsando botón derecho, no lo podemos añadir y es que cuando se trata de menús desplegables tenemos que pulsar el botón derecho antes de que se desplieguen esto es algo, no sé si es un bug es algo que ocurre cuando tenemos activada la opción de que se abran los menús automáticamente sin hacer clic si no, no tendríamos este problema pero como yo tengo esa opción activada tengo que hacer clic inmediatamente antes de que se despliegue y ahora sí me aparece ahí la opción perfecto, y ahora vamos a ir aquí a objeto join, botón derecho add to Quick Favorites perfecto, entonces ahora si pulsamos Q veréis que efectivamente me aparecen estas opciones aquí y aquí tenemos un menú desplegable vale, entonces es un poco como el menú de favoritos o sea el menú de especiales antiguo pero lo podemos configurar con las opciones que más utilizamos además tiene varias cosillas interesantes que iremos viendo entonces vamos a añadir un cubo por ejemplo vale, añadimos otro cubo y ahora podemos seleccionar por tipo y seleccionar todas las mallas y esto nos va a seleccionar todas las mallas que tenemos en la escena pulsamos Q join y esto nos las une así que ya veis que todo está funcionando otra cosa interesante de este menú es que es otra cosa interesante de este menú es que es contextual es decir, depende del editor en el que estemos y depende del modo de interacción en el que estemos trabajando es decir, si estamos en modo objeto nos va a mostrar opciones de modo objeto si estamos en modo edición tenemos opciones de modo edición entonces si entramos en modo edición antes vamos a mostrarlo aquí para recordar las opciones que tenemos y si entramos dentro del modo edición veréis que no hay nada tenemos que añadir opciones dentro del modo edición entonces por ejemplo vamos a pasar a seleccionar caras seleccionamos una cara y vamos aquí a caras y seleccionamos la extrusión y añadimos al menú de favoritos y ahora nos aparece ahí y así podemos rápidamente extruir sé que esto es una tontería es más rápido pulsar E y extruir como toda la vida pero para que veáis que podemos añadir opciones entonces quizás la destruir no es el mejor ejemplo pero podemos por ejemplo hacer el Shade Smooth y Shade Flat que está en el menú contextual del botón derecho en alguna parte, aquí están pero lo podemos añadir también al menú de favoritos si así lo deseamos hay más cosas además por ejemplo podemos añadir switches y para añadir switches cuando hacemos clic en el menú de favoritos se activan y cuando volvemos a hacer clic se desactivan entonces vámonos por ejemplo a Overlies y vamos a activar una cosa que alguna gente me ha comentado que es el centro de las caras ahora mismo estamos en modo caras y no vemos el centro de las caras como lo veíamos en Blender 2.79 y en versiones anteriores que nos muestra un punto de la cara que no voy a entrar ahora en esa discusión pero tiene muchos beneficios entonces ahora pues podemos mostrarlo o ocultarlo por defecto está oculto pero podemos mostrarlo si nos interesa entonces vamos a Overlays que esto es un tema que veremos en otro de estos vídeos y aquí tenemos el centro de las caras entonces vamos a pulsar botón derecho añadir a Quick Favorites entonces ahora cuando pulsamos Q aquí nos aparece el Draw Face Center si hacemos clic veréis que nos aparecen los puntos en el centro de las caras y si lo volvemos a hacer clic desaparece para que veáis que esto también cambia dependiendo del editor vamos a irnos aquí abajo al Timeline nos vamos a ir a un punto por aquí y si pulsamos Q veréis que no aparece nada porque de nuevo las opciones que tenemos en el menú de Favoritos ahora mismo no funcionan en el Timeline es decir en el Timeline no podemos extruir ni hacer dibujar las caras entonces no aparecen esas opciones sino que son dependientes del editor o sea si vamos aquí a Marker por ejemplo y añadimos esta opción podemos ahora pulsar Q y añadir un marcador vale tenemos la opción de Rename Marker de para renombrar pues podemos también ir por aquí entonces ahora lo podemos colocarnos en ese fotograma del marcador y pulsamos Q Rename Marker y ahí lo tenemos ok y ahí lo tenemos esto es muy útil nos sirve para vincular cámaras y hacer que se cambie de cámara en este fotograma de cámara activa o simplemente para tener una referencia de las cosas que pasan en cada fotograma si necesitamos tener esa información otra cosa importante es cómo quitar opciones de ese menú si pulsamos Q aquí tenemos las opciones podemos pulsar botón derecho y Remove botón derecho Remove y ahora si lo abrimos de nuevo está vacío otra vez y esto me lleva a la última parte de este vídeo que es hablar para que lo sepáis de algunas pequeñas cosillas que fallan a veces o que quizás no se actualizan todo lo rápido que deberían entonces si por ejemplo añadimos de nuevo la extrusión y añadimos esto es una cosa que he notado si pulsamos Q y vamos a quitarlo Remove from Quick Favorites pero seguimos dentro del menú hasta que no se cierra el menú no se actualiza con lo cual seguimos viendo aquí la opción pero realmente ya no está la hemos eliminado de este menú pero si creemos que sigue aquí y volvemos a pulsar botón derecho ya no nos da la opción de quitarla de este menú porque realmente ya la hemos quitado simplemente el menú no se ha cerrado y vuelto a abrir para actualizarse si salimos si salimos y volvemos a abrirlo veréis que efectivamente ha desaparecido si tenemos dificultades para quitar alguna opción otra manera de quitarla es uy va vamos a añadirlo al menú de acuerdo entonces veréis que ahí está en el menú no tenemos que quitarlo desde el menú de favoritos podemos quitarlo desde aquí desde el menú original o desde el botón original en el que lo hemos añadido veis que Blender sabe que lo hemos añadido al menú de favoritos rápidos y nos lo deja quitar entonces si volvemos a pulsar Q ya no está otra cosa que hay que tener en cuenta es que no todas las opciones permiten añadirse a este menú es algo que me ha llamado la atención porque es un poco anti intuitivo que a veces por razones que no llego a comprender hay opciones que no nos las deja añadir espero que en el futuro si que se puedan o sea hay que tener en cuenta que esto es una primera versión de este menú y seguramente habrá mejoras que se le vayan haciendo en las próximas versiones o durante la beta entonces por ejemplo podemos añadir el activar snap entonces si vamos aquí tenemos un switch para activar o desactivar el snap pero por ejemplo no podemos añadir este desplegable o no podemos añadir una de estas opciones vale si podemos añadir estos switches pero no podemos añadir estas opciones para cambiar por ejemplo el tipo de snap que estamos haciendo entonces esto a veces pues despista un poco tampoco podemos por ejemplo añadir esta opción para activar o desactivar esto porque se ve que no es un switch es un popover un desplegable entonces es como que no es simplemente encender o apagar sino que hay varias opciones dentro y por alguna razón pues no lo coge entonces me imagino que lo irán mejorando poco a poco otra cosa que hay que mencionar es que por ejemplo cuando añadimos varias opciones no tenemos manera de reorganizarlas o sea que se quedan en el orden en el que las vamos añadiendo por eso lo ideal es que vayamos viendo cuáles necesitamos cuáles utilizamos más y demás planificarlo vale hacernos una lista de las que necesitamos colocarlas por orden de preferencia y luego añadirlas una a una en el orden que queremos que aparezcan en este menú es un poco primitivo hacerlo de esa manera pero bueno como ya digo es una primera versión y seguramente más adelante veamos algún editor en el que podamos cambiar el orden de estas opciones y ya para terminar quiero mencionar pues algunas cosas que posiblemente vengan más adelante o cosas que han mencionado que están en el plan o que se están estudiando para mejorar esta funcionalidad de los menús de favoritos o menús que podamos organizar a nuestra manera entonces una de ellas es pues lo que he comentado ahora que se puedan reorganizar los comandos a nuestro gusto después de haberlos añadido esto podría ser un editor dentro del editor de preferencias de usuario podría haber un editor para configurar el orden de estos comandos también la opción de tener varios menús de favoritos es decir tener varias teclas que lancen menús diferentes para pues tener varios menús con distintas opciones y que podamos configurar a nuestro gusto y esto también estaría muy bien porque la idea es que quizás esto se pueda poner en paneles o en botones en la interfaz para que desde esas opciones o desde un panel podamos ver las opciones que nosotros queramos entonces esto estaría genial para poder personalizar la interfaz lo máximo posible y otra cosa que esto no lo he visto en ninguna parte pero es algo que creo que es posible que venga en el futuro y que es algo que me gustaría es que no solamente pueda haber botones o menús aquí en este menú de favoritos sino que también pueda haber incluso deslizadores o selectores de color y cosas por el estilo que nos permitan pues acumular distintas opciones que nos permitan configurar todo tipo de cosas desde dentro de este menú esto creo que sería muy interesante y pues nada veremos a ver que nos traen las próximas versiones y que cosas mejoran a lo largo de la beta que todavía está esto pues en constante mejora entonces esto es todo por este vídeo este lo he mantenido un poco corto y diréis ostras 10 minutos para enseñar un menú que sale de una tecla bueno es que quería no quería dejarme nada en el aire y ya sabéis que yo me enrollo como las persianas lo he mantenido lo más conciso que he podido así que en los próximos vídeos seguiremos viendo cosas como el visor los overlays eevee workspaces colecciones etcétera etcétera así que nada nos vemos en el próximo vídeo y espero que os guste